... ...89.8 FM, Copi Ceuta. 12 y 6 minutos de la mañana en este lunes 18 de diciembre de 2017. Arrancamos semana y no una semana cualquiera. La mirada puesta en las urnas por las elecciones catalanas de este jueves. En medio de turrones, mazapanes, polvorones y villancicos, partidos en Lidia y políticos, se afanan en afinar los últimos discursos. Y no es para menos. Lo que salga de las urnas afectará de un modo u otro a todos los españoles. Ya veremos quién salta de alegría o no. Y con alegría cerramos esta semana, la que nos trae cada año el gordo de Navidad. Nos gastemos más o menos en los décimos, ya sea de forma individual, en familia o con la peña. No nos engañemos, todos soñamos con que nos toque un pellizquito y si es el gordo, mejor. Antes que conformarnos con eso de la salud, paparruchas. Radiofónicamente hablando, este lunes hemos arrancado con ese Belén viviente que lleva montando las ondas de esta casa, COPE, el señor Herrera. Vaya espectáculo que nos ha ofrecido un año más con todo el equipo. Y nosotros, COPE Ceuta 89.8, de su frecuencia modulada, tomamos el testigo para continuar con otro buen, yo diría que mejor ambiente todavía. Pocas veces tenemos la suerte de vivir un programa de este calibre. Dos horas por delante hasta las dos de la tarde para acercarles este programa especial, junto a la Casa de la Juventud, para hablar de sus esfuerzos y acciones hacia los jóvenes. Es el primero de esta semana, porque este mismo jueves estaremos precisamente en su sede, ya saben, allí, en la Plaza Vieja. Pero hoy, este lunes, estamos en este salón de actos que nos vale de estudio, cual plató improvisado para disfrutar de las excelencias del Instituto Luis de Camoens, en pleno centro de la ciudad. Profesores y alumnos, con su director a la cabeza, irán desfilando por estos micrófonos para acercarnos las excelencias del mismo, de este instituto. Presentación del equipo que es necesario. En Estudio Central, Juan Joliva, Ana Dueñas para conexión y desconexión. El equipo técnico, Antonio Sastre e Isabela Icardo, porque todo esto se está grabando y luego se cuelgan los canales que tenemos en el grupo Faro, en el Faro Digital, en YouTube, con lo cual lo vais a poder revivir y tener para el recuerdo. Y servidora de ustedes, Monserrat Taboara. Monserrat Taboara. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Llego a la ciudad. Te observo cuando duermes, te miran despertar. No intentes ocultarte, pero siempre te verán. Él sabe de ti, Él sabe de mí, Él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus, Santa Claus, Llego a la ciudad. Perdón, estaba tan entusiasmada. Eso, eso es lo que quería. Mueco Ceuta les ofrece la mañana de COPE en Ceuta. Musicalmente hablando, hemos hecho la presentación con este villancico a cargo del coro del alumnado de primero de la ESO. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Yo quería decir que habéis estado mejor que el profe. Me va a regañar el profe, pero al final dándole la señal y no entraba. ¿O por dónde estaba el profe? Por ahí. Ah, vale. Bueno, pues eso para que veáis lo que yo decía antes, no lo que supone el directo. Vamos con el pronóstico del tiempo para hoy. En la línea de pasajeros del Estrecho, por puntualidad y rapidez, Balearia. El camino más corto entre Algeciras y Ceuta. Y ahora Balearia, aquí, les ofrece el estado del tiempo. Bien, ¿qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología para este lunes 18 de diciembre? Que tendremos cielos con intervalos nubosos. El viento que tenemos es de levante, disminuyendo a flojo al final. En cuanto a temperaturas, la máxima prevista para hoy, 17 grados. Mirando hacia mañana martes, cielos poco nubosos igual, aunque aumentando a intervalos de nubes bajas por la tarde. Seguiremos con este viento de levante y las temperaturas apenas sin cambios. Con una mínima de 11, un grado menos que hoy, y la máxima 18, un grado más. Bien, pues ya hemos arrancado y tenemos todo este tiempo por delante. 12 y 12 minutos de la mañana ya en este lunes 18 de diciembre. Y como decía, van a ir desfilando los diferentes invitados que tenemos programados para rellenar este maravilloso programa. Que insisto, espero que sea del agrado de todos vosotros. Y quien tenía muchísimo interés por venir es el consejero, bueno, dentro del área que corresponde de Educación y Cultura, Javier Celaya. Y me alegro muchísimo que haya podido venir. Sé que se ha tomado muchísimas molestias. Sabemos que dispone de poco tiempo, ¿no, Javier? Bueno, la verdad que buenos días en primer lugar. No debería decirlo en público, pero me he escapado del pleno de presupuestos para poder acudir aquí y comparecer en el programa de radio y acompañar al alumnado del Instituto Luis de Camón, que es mi instituto además. Sí, sí, lo sabíamos. Y bueno, era preceptivo que estuviera. Yo no quería chibatear nada, porque mejor no digas nada. Digo, pero bueno, si es que de toda forma, luego una vez que está grabado y radiado y demás, lo van a saber que ha hecho, bueno, pues ese esfuerzo enorme. Lo ha reconocido él mejor para mí, así a mí no me cae nada. Pero bueno, es que hay que agradecerlo de verdad. Eso significa el celo y el empeño, no solo de la consejería que lleva, sino por estar aquí en un instituto, bueno, pues al que ha pertenecido. Pero a mí me gustaría, el currículum es muy extenso, muy amplio, lo tengo aquí, pero no quiero robar mucho tiempo por lo mismo, porque sabemos que dispone de poco. Pero yo no sé si muchos de los que están aquí saben que realmente estudió Ciencias de la Información y se licenciaba en el 94 en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Yo creo que eso pocas personas lo saben y a mí me interesa que lo sepan sobre todo mirando hacia los alumnos, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente. Me licencié en el 94 y luego ejercí durante un año en prensa escrita en un diario local, Ceuta Información. Bueno, estuvo en funcionamiento, se publicó durante apenas un año en nuestra ciudad y luego la empresa desapareció. Y luego, pues, tuve la fortuna de poder dedicarme a la enseñanza, a la docencia. Y además aterricé en el Luis de Camoens en un momento prácticamente inicial, ¿no? Este centro se inauguró en el año 95. Que ya ha llovido. Que ya ha llovido. Y yo me incorporé al claustro del Luis de Camoens como profesor interino en el año 97. O sea, llevaba dos añitos. Yo recuerdo que el centro estaba medio vacío todavía porque no había alumnado de segundo de bachillerato. Porque solo había, en aquel momento, solo había alumnos de tercero y cuarto de la ESO. Porque todavía primero y segundo de la ESO seguían en los colegios. Y luego ese año se había sumado primero de bachillerato. O sea, que estaba prácticamente menos de la mitad del alumnado ahora mismo se mueve diariamente dentro del centro. Luego las instalaciones han sufrido ampliaciones. Que claro, las he vivido porque llegué en el año 97. Y bueno, luego me marché a la dirección provincial del MEC en 2012. Después de 15 años aquí como profesor del Camoens. Que aparte, bueno, tuve la oportunidad de ser jefe del Departamento de Actividades Complementarias Extrascolares durante tres cursos. Y mis últimos casi cinco, cuatro años y medio, pues estuve de la mano del director Cristóbal Guzmán. Fui jefe de estudios y miembro, por lo tanto, de su equipo directivo. Cuando, en el momento en que me marché a la dirección provincial, era jefe de estudios del Camoens. Bueno, pues lo ha dicho al principio, ¿no? Recién salido, aterriza aquí con toda esa trayectoria. Y cómo ha cambiado el tiempo desde la inauguración ahora, los años, ¿no? Porque realmente este centro, luego lo hablaremos también con el director, con Cristóbal. Pero este centro ha crecido enormemente, bueno, pues de alumnado, ¿no? Y de la formación que se da. Pues sí, completó todas sus enseñanzas. Desde primero de la ESO a segundo de bachillerato. Incorporó las familias profesionales de formación profesional. Que además ahora han variado, porque este año han tenido también novedades, ¿no? A incorporar una nueva familia profesional. Y, en fin, y luego ha ido, tuvo una primera ampliación. Luego el edificio anexo que comparte con la propia dirección provincial de educación. Y se fue convirtiendo en un centro cada vez más complejo, ¿no? Ahora mismo, bueno, el director tendrá los datos actualizados, pero seguramente superará los mil alumnos en cifra de alumnado. Y el profesorado está cerca de la centena. Está cerca, o sea, hay que tener en cuenta que tiene un volumen grande. En general, en Ceuta, en nuestra ciudad, los institutos se caracterizan por tener un tamaño muy superior al que tienen la mayoría de los centros en la península. Que, en general, han ido reduciéndose a un... Y aquí son muy complejos, porque tienen enseñanzas en horario de mañana, en turno de tarde. A algunos, incluso, bueno, como la vila, que ya ese es el colmo, ¿no?, de complicación, ¿no? Pero son macrocentros. Y, en el caso de Luis de Camués, es el instituto público del centro de la ciudad, ¿no? La zona ismica del centro de la ciudad. Y, claro, prácticamente, pues todos los alumnos que viven desde las murallas reales a Alacho, casi todos pasan por aquí, ¿no? Casi todos pasan por aquí. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es un dato importante y curioso a tener en cuenta, quizás por la propia idiosincrasia de esta ciudad. No lo sé, entiendo, ¿no?, por la comparativa que ha hecho con el resto de la península. Pero yo no sé si eso, en el fondo, ayuda poco en lo que se refiere a los profesores, ¿no?, y a todo el trabajo escolar para cada inicio de curso y luego durante el transcurso del mismo. Bueno, la verdad que la organización de un centro de estas dimensiones es muy difícil, ¿no? Claro, yo la he vivido en primera mano, bueno, y aquí está el señor director que lleva muchísimos años, durante, ya digo, prácticamente cinco cursos, el arrancar un instituto con estas dimensiones, con este volumen de alumnos, la complejidad organizativa del número de grupos, que además permite una gran optatividad dentro del currículum, ¿no?, porque al tener, dependiendo del nivel, pues puede tener hasta seis grupos, ¿no? Y, ya digo, tiene una complejidad muy grande. Luego, en cuanto al funcionamiento y el trabajo con los jóvenes, pues bueno, los jóvenes, la adolescencia es una etapa difícil, ¿no? Totalmente. Aquí, en cualquier sitio, ¿no?, y en cualquier otro sitio, pero también apasionante, ¿no?, y un momento de la vida, pues fenomenal, ¿no? Y aquí una de las cosas de las que el instituto se enorgullecía y se enorgullece, ¿no?, porque digo yo que se irá la cosa igual, no creo que hayan cambiado tanto las cosas desde que me marché, era de que proceden, los alumnos que recoge el Camões proceden de diferentes centros de la ciudad, de colegios públicos y también concertados, y cuando llega cada uno, es, por así decirlo, de su padre y de su madre, de su colegio, de su grupo de antiguos compañeros de clase, pero cuando ellos finalizan y ven que va a terminar segundo bachillerato, todos se sienten Camões. O sea, que realmente se genera, ¿no?, con el paso de los años ese sentimiento de decir, bueno, sí, cada uno proviene de un sitio, pero hemos creado una nueva familia, un nuevo núcleo de amigos, ¿no?, una relación estrecha con compañeros, con el profesorado, y acaban por identificarse, sobre todo con su instituto, donde han hecho, han finalizado la secundaria posobligatoria. Usted se siente Camões también, casi que lo ha dicho al principio, sabemos que ahora está en esta andadura política, que de hecho el año que viene, hará un año, que bueno, que ha asumido esas competencias en esta Consejería de Educación y Cultura, y ya sabemos lo que pasa en política, ¿no?, nunca se sabe, pero aquí sería donde volvería. Sí, mi destino definitivo está aquí, es más, creo que el secretario todavía no me ha quitado el casillero de la sala de profesores, espero que lo mantenga ahí en su sitio, que me costó un tiempo conseguir esa altura del casillero, del buzón, y creo que todavía lo tengo, y todavía en mi departamento, el de geografía e historia, todavía tengo cosas mías, tengo por ahí la maleta, tengo vídeos, tengo libros, tengo que nunca, tampoco me molesté en recogerlos, porque realmente este es mi centro, ¿no?, y aquí es donde tengo mi plaza definitiva, y bueno, más tarde o más temprano, pues volveré aquí a reincorporarme al claustro, ¿no?, entonces nunca, en fin, yo me fui en primer momento para cuatro años, y ya van cinco desde que me marché, ¿no? Sí, sí, alma dividida, porque, claro, ya hemos dicho, ¿no?, y se ha dejado entrever también con todo lo que ha ido comentando, periodista que ejerció durante un tiempo, docente y política, son tres cuestiones, bueno, pues yo creo que lo que tienen en común es el servicio, ¿no?, la vocación de servir, pero ¿cómo se decanta uno por una u otra?, porque, aunque sea vocación de servicio, son muy diferentes. Es vocación de servicio público, y luego, en mi caso particular, debe ser que no sé decir que no, porque un día me vino el señor director... No sabe decir que no, yo necesito... He visto a algún man y me dijo, quiero que seas mi jefe de estudio, y le dije que sí, y luego, al cabo de los años, me llamaron de la dirección provincial, me ofrecieron incorporarme, y dije que sí, y ahora hace recientemente unos meses, ¿no?, en el mes de febrero me llamó el presidente pidiéndome que me incorporase al gobierno de la ciudad, y también le dije que sí, así que será ese un poco el problema, ¿no? No, no, pero no ha respondido en definitiva, ¿qué es lo que más le tira? ¿La docencia? Bueno, la docencia es a lo que he dedicado la mayor parte de mi vida, en mi vida profesional, ¿no? Yo creo que el sitio donde más tiempo he pasado ha sido precisamente este instituto, ya digo, 15 años, ¿no?, que no es ninguna tontería, y probablemente es lo que más me tira, de todas formas, la política también es una experiencia muy interesante, y luego, es verdad que está muy denostada, porque, bueno, todos conocemos, nos fijamos siempre únicamente en lo malo, pero también pasa con el mundo de la educación, ¿no?, muchas veces los medios de comunicación, y no quiero criticarlos, Ya estamos, mandando siempre al mensajero. Enmarcan nada más que lo negativo, que si ha habido un caso de acoso, que si ha habido un problema de tal o de cual, o que si las ratios están por las nubes, y se fijan nada más que en aquellos detalles, pues que son, por así decirlo, negativos o escandalosos, y luego no se fijan en los logros, en todas aquellas cosas maravillosas que van sacando adelante día tras día, y curso tras curso, ¿no?, y la cantidad de actividades complementarias, trascolares, las realizaciones del alumnado, pues muchas veces no llegan a la opinión pública en general, ¿no?, esos buenos resultados, ¿no?, este centro, sin ir más lejos, es el tercero o el cuarto que cada año manda mayor número de alumnos a la prueba de acceso a la universidad de todo el distrito universitario de Granada, que sería la provincia de Granada completa, más Ceuta, más Melilla, más todos los institutos y centros españoles en Marruecos, y es el tercero o el cuarto, o sea, que quiere decir que tiene, por lo tanto, un porcentaje de éxito muy elevado, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, ese tipo de datos, luego hay una pelea en la puerta y al día siguiente, pues habrá periódicos que abran por la noticia, ha habido follón en tal centro o en otro, ¿no? Y con la política también pasa lo mismo, saltan a los medios normalmente las noticias nada más de casos desagradables, de problemas, de corrupción, cuando realmente el servicio público, pues yo creo que es una de las profesiones más dignas que existen, ¿no?, porque a fin de cuentas todo el trabajo que realizamos y todos los esfuerzos que acometemos son para intentar beneficiar a la ciudadanía y, en este caso, a la ciudad de Ceuta en particular, ¿no?, que luego, bueno, podremos tener más aciertos o más errores, pero la intención es esa, desde luego, intentar ayudar a nuestros paisanos a que las cosas vayan mejor y a que la ciudad salga adelante. Bueno, también hay programas como este que, precisamente, dedica tiempo y hablamos de las excelencias, ¿eh?, eso que tenerlo en cuenta. Bueno, usted marca el tiempo, insisto, consejero, porque yo voy a seguir preguntando hasta que usted necesite ya dejarnos y por eso, porque lo digo, porque yo me enrollo muchísimo. Bueno, aferrándome a esto último que ha dicho, hablemos de objetivos, ya que estamos a finales de este año ya, 2017, los objetivos fijados para esta consejería, para Cultura. Bueno, pues dentro de los objetivos de la consejería tiene ahora mismo… De Educación y Cultura, perdón. Sí, sí, Educación y Cultura tiene como cuatro grandes áreas, ¿no? La de Educación, que probablemente es la más ingrata, porque realmente la competencia pertenece a la dirección provincial y lo que hace la ciudad autónoma es el mantenimiento de centros. Entonces, de Educación, pues todos son, entre comillas, disgustos, ¿no? Que si se ha roto esto, se ha roto lo otro, hay que reparar aquí, aquí ha habido una plaga de tal o ha habido… Y, bueno, ese es quizás menos vistoso. Bueno, no siempre. Ahora, por ejemplo, vengo de la muestra de Belénes, de que durante estos días recorreré los colegios para ver esos trabajos, esas exposiciones que han organizado los alumnos del centro y, además, donde se le hace un reconocimiento desde la ciudad. La parte de la guía educativa sí es bonita en Educación en cuanto al amplísimo catálogo de actividades complementarias y extraescolares que se ofrece a todos los centros y que, en general, está muy valorada y bien recibida por toda la comunidad docente de la ciudad. Y, bueno, ese sería un campo, un ámbito, el de la educación. Ahí la intención, desde luego, de la consejería es intentar colaborar al máximo con el ministerio. Este año, para el presupuesto 2018, queremos extender la gratuidad de material de libros escolares, ¿no? Tenemos ese compromiso. Se van a dedicar un millón cuatrocientos mil euros a la reposición de libros. Para hacernos una idea, el año pasado, bueno, en el presupuesto de 2017, becas y ayudas tenía un millón de euros. Y de ese millón de euros, la mitad se ha dedicado a reposición de libros y la otra mitad se ha dedicado a las becas universitarias ordinarias y extraordinarias, a las becas de alumnos del conservatorio, a las becas de alumnos del Instituto de Idiomas, a las becas de segunda oportunidad de las personas que se vuelven a matricular en los centros de adultos, a los premios de excelencia académica, a la beca Erasmus Plus. Se han repartido prácticamente a la mitad. Y ahora, para el año que viene, se segrega de becas y ayudas la reposición de libros y dedicamos a becas y ayudas seiscientos mil euros y a los libros un millón cuatrocientos. O sea, que la practicamos multiplicado por dos el presupuesto. Totalmente. Y con ese, bueno, la practicación en realidad, y con ese millón cuatrocientos esperamos en la primaria cubrir la gratuidad universal del material en todos los colegios. Sí, el matiz es importante en la primaria. En la primaria y también en la infantil de tres a cinco años, de momento, con ese dinero, a lo que no nos llega precisamente es a los institutos, ¿no? Al alumnado de secundaria se mantendrá el sistema actual, que hay una serie de alumnos becados que recibirán la ayuda, pero no podremos convertirlo en universal, por lo menos en este primer año 2018, porque necesitaríamos todavía una cantidad complementaria de fondos tremendos. Se va a poner en marcha más un proyecto piloto de escuela digital, que se le digan doscientos mil euros, y luego yo tengo la intención de intentar potenciar, aunque este año poco vamos a poder avanzar, la educación infantil de cero a dos años, que Ceuta presenta los porcentajes más bajos de toda España y que siempre se ha enfocado como una medida de conciliación familiar y que yo creo que aquí va más allá de la mera conciliación familiar, así que no es una necesidad el incrementar ese porcentaje de población escolar, no es una etapa obligatoria, ni mucho menos, pero se lo notan en los colegios, sobre todo te lo dicen los maestros de infantil, ¿no? Que un alumno que llega con tres años y que ha pasado previamente por una escuela infantil, entra ya con una dinámica, con unos hábitos muy diferentes que el que por primera vez tiene contacto con la realidad escolar a los tres años. Entonces, si eso lo podemos potenciar y anticipar mediante plazas que sean, de alguna manera, subvencionadas por la ciudad, mejor que mejor. Tenemos un proyecto de una escuela infantil en el Antiguo Cine África, aunque de momento en 2018 no calculamos ni que ni siquiera vayan a empezar las obras, sino que haremos el proyecto arquitectónico, ¿no? De cómo… Sobre el papel, ¿no? Se hará sobre el papel y, bueno, esperemos que para el 19 sí se pueda dotar de fondos. Eso en educación. Luego, otro ámbito es el de la cultura, es muy agradecido, el de la cultura, también muy entretenido, continuamente exposiciones, inauguraciones, pero en fin… Hay que decir también que es muy rica hacerla en ese sentido. La programación del Teatro Auditorio del Rebellín. Se ha aceptado el aumentar, ¿no?, las actividades para… Sí, queremos incrementar además la programación que obtenemos del programa Platea, en colaboración con el INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música, que lo que hace es proporcionarnos a bajo costo obras de teatro de nivel nacional, musicales, actuaciones infantiles, actuaciones de danza. Entonces, este año hemos traído cinco obras de ese tipo con gran éxito, tal punto de que algunas de ellas el primer día se agotaron las entradas para el teatro entero. El primer día, ¿eh? Una auténtica locura. Lagarto amarillo, supercalifragilístico tenemos para finales de, bueno, pues de año, ¿no? Aquí quiero hacer un inciso porque, lógicamente, los chavales están aquí, están escuchando y no sé hasta qué punto de forma, bueno, pues activa, ¿no? Pero fijaros, es importante lo que dice el consejero porque dentro del ámbito de la educación, como ha dicho antes, Ceuta, igual que Melilla, no tiene las competencias. O sea, fijaros lo importante de la dotación económica, la preocupación, diría yo que es eso, y no es dorar la píldora, es que es la realidad, bueno, pues para mejorar todo lo que nos llega desde Madrid y eso es formación para vosotros. Y dentro del ámbito de cultura, el platea, bueno, al margen de platea, yo que soy de las habituales que va muchísimo cada vez que puede al auditorio, lo digo que da pena muchas veces que no hay chavales jóvenes cuando se trae muchísimas cosas para vosotros y son unos precios baratísimos, pero es que además, los que tenéis carne joven, todos los que disponéis de carne joven, todavía os cuesta más barato. Eso no pasa en el resto de la península, para ir a ver una obra de teatro, 30, 40, 50, de ahí para arriba, lo que nos puede costar. Y, sin embargo, aquí se hace también un esfuerzo. Ese era el inciso que yo quería hacer para hacerlo llegar más a los jóvenes que tenemos aquí, ¿no? Sí, pues efectivamente, cultura ofrece, bueno, cada año se ofrece a los jóvenes que cumplen 18 años el llamado bono cultural, un regalo que les da acceso a una serie de representaciones dentro de los servicios de la propia ciudad. Y es verdad que hay una actividad intensa, tanto en el Teatro Auditorio del Rebellín como el que lleva adelante la biblioteca, que no para. La biblioteca, en su sala de usos múltiples, no para de hacer exposiciones, presentaciones, inauguraciones, muchas veces una auténtica locura. Luego, la programación del servicio de museos, que tenemos la exposición de Bertucci, que este año se ha ofrecido además a través de la guía educativa y que espero que aquí la mayoría de los alumnos, pues, en algún momento del curso puedan pasarse por allí bien con su grupo escolar o si no individualmente pueden visitarla porque merece muchísimo la pena. Sí, la visita a las murallas reales, que también es... La visita a las murallas reales y luego la... bueno, el museo que tenemos en el Rebellín, ¿no? El que está, pues, en la plaza Nelson Mandela, que también hace exposiciones periódicamente. Ya digo, cultura es muy agradecida y en general yo creo que está bien cubierto ese aspecto para toda la ciudadanía ceutí, ¿no? Que hay una oferta amplia y muy numerosa, ¿no? Luego, el otro ámbito es el de patrimonio histórico y cultural, que sería la protección de nuestros bienes, que son muchísimos, ¿no? Ceuta tiene una riqueza patrimonial histórica enorme y, lamentablemente, lo que no tenemos es dinero para mantenerlo y para rehabilitarlo. Tenemos muchísimos edificios que a mí me preocupan notablemente, pero no tenemos dinero para... Además, las rehabilitaciones de edificios históricos es costosísima, ¿no? Pero, en fin, necesitamos proyectos, necesitamos la financiación del Ministerio de Fomento. Algunos de ellos son propiedad del Ministerio de Defensa y, entonces, la responsabilidad de su custodia y de su mantenimiento es de defensa, no es de la ciudad. Pero es, en fin, todos los fortines neomedievales, el conjunto histórico de las murallas reales, que es sensacional. Estamos pendientes de abrir un centro de interpretación en el Baluarte de la Bandera, donde estaba la antigua discoteca Candelero, ¿no? Pues se va a convertir en un centro de interpretación de nuestras murallas reales. Entonces, el proteger ese entorno y utilizarlo, además, como reclamo, como reclamo educativo para conocer nuestra historia con nuestros escolares y como reclamo turístico para nuestros visitantes. Ahora que tenemos, pues, el problema del comercio atípico por culpa de la frontera, yo pienso que la vía de atraer el turismo peninsular tiene que ser porque tú le ofrezcas experiencias, ¿no? Y las experiencias, pues, la gastronomía, el conocimiento de nuestra historia, de nuestro patrimonio, ¿no? Se ha gestionado muy bien desde el punto de vista del deporte, con este tipo de pruebas atléticas, que sí, los 300, que sí, cuna de la Legión. Sí, con un éxito tremendo. Que atraen a muchísima gente, toda España tiene un éxito tremendo, ¿no? Tremendo. Y, pero bueno, yo creo que tenemos que mejorar la explotación del patrimonio. Yo no sé si todos nuestros escolares conocen los baños árabes, conocen la Puerta Califat, conocen la Basílica Tardo-Romana. En general, es algo que se ofrece, bueno, el yacimiento de Huerta Rufino, que está aquí al lado, integrado dentro de la biblioteca. De la biblioteca. Las murallas merinidas, bueno, sí, quien vive por ahí la ve a simple vista, ¿no? Pero, en fin, no sé si han podido disfrutar de visitas organizadas desde el punto de vista didáctico para conocer y apreciar nuestro patrimonio. Los museos militares también, el de la Legión, el de Regulares, el del desnarigado, el de Regulares, que cumple ahora 25 años y que también contiene piezas curiosísimas de nuestra historia reciente, ¿no? Bueno, ya digo, el ámbito del patrimonio. Y luego, el cuarto ámbito que tiene la consejería es el de juventud, de la Casa de la Juventud. Que para eso era mi comparecencia hoy aquí en el programa de radio. ¿Cómo maneja los tiempos y las entrevistas? ¿No ha dejado para el último qué es lo que se queda al final? Claro, y bueno, nosotros ahí, en fin, se trata de incentivar el carné joven. Yo tengo por ahí guardado el mío, de que también lo tuve. En aquella época todavía, como Ceuta no tenía estatuto de autonomía, no éramos todavía ciudad autónoma, venía avalado por la Junta de Andalucía. Yo recuerdo que el mío, mi cartoncillo, viene ahí con el escudo de la Junta y la fotico y tal. Y bueno, hoy en día el carné presenta diferentes variedades. Uno puede pedir la tarjeta habitual, con la que tiene descuento, presentándolo en determinados establecimientos. Hay más de 60 en Ceuta que conceden descuentos. Quizás, pues bueno, los más interesantes, pues serían para el barco, para el ICD, para la mayoría de los gimnasios, ¿no? Te proporciona descuentos entre el 15 y el 25% del precio, ¿no? Pero luego, aparte, hay una nueva modalidad que no existía cuando yo me lo podía sacar, ¿no? Y es la modalidad de tarjeta financiera, ¿no? Tenemos un acuerdo con Bankia, de modo que uno puede optar por esa modalidad de forma que le funcione tan bien como tarjeta de crédito asociado a una cuenta, ¿no? En fin, que ya depende. Nosotros lo que pretendemos es garantizar que los jóvenes tengan la máxima posibilidad de elección, ¿no? El que quiera el carné de toda la vida, pues pide ese y el que lo quiera tener asociado a una cuenta bancaria, pues puede hacerlo a través de esa otra modalidad. Y luego, lo que es muy importante también son nuestros puntos de información juvenil, los corresponsales juveniles. Yo creo que, bueno, en el CAMOE desde hace años hemos tenido esa figura. Sí, desde que se inauguró esa, bueno, pues ese trabajo, esa labor, lo tienen aquí, desde 2004, creo. Claro, precisamente para que se conozca por parte de los jóvenes todo aquello que organiza la Casa de la Juventud. Porque muchas veces uno no participa porque no sabe lo que hay, o porque no le llega, o porque entre su círculo de amigos, sus preocupaciones cotidianas, no le llega esa información. Pero la Casa de la Juventud ofrece servicios notables de, bueno, desde becas para estudiar en el extranjero, con la edad que tenéis vosotros, se pagan 10 movilidades a cursos de extranjeros anualmente, luego los concursos y premios de todo tipo, de creación literaria, la formación que se da, hay una serie de cursos semestrales ahora que empezarán de enero a junio, luego está la escuela de verano de tres meses y la escuela de otoño de otros tres meses, ¿no? Y así se organiza la formación para los jóvenes, bueno, de todo tipo. La oferta va cambiando cada año, ¿no? Pero es bueno que lo conozcan para que vean que pueden optar. Luego la propia Casa de la Juventud funciona como un organismo vinculado al INJUVE, al Instituto Nacional de la Juventud, donde se gestiona además un programa, parte de los programas de movilidad del Erasmus Plus, que es algo que, bueno, yo voy a reconocer que hasta hace poco no lo conocía. Creía que todas las movilidades de estudiantes se hacían a través de educación, a través de lo que es ahora el SEPIE, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, ¿no? Y que se participa desde los centros, ¿no? Los programas Erasmus Plus. Pero es que Juventud, Juventud también tiene un programa especial de intercambio de movilidad y se gestiona en nuestra ciudad a través de la Casa de la Juventud. O sea que cualquier, y eso es a título individual, no depende de que participe en mi colegio o mi instituto y que encima a mí me seleccionen para una movilidad, ¿no? Sino que yo voy y la puedo pedir directamente o puedo interesarme por ella en la Casa de la Juventud. Que a mí me gustaría participar en un programa de voluntariado e irme a Alemania o a Irlanda o a Inglaterra o a Italia, a cualquier país de la Unión y participar en ese tipo de movilidad. Pues Ceuta tiene presupuesto asignado para eso, para los jóvenes de nuestra ciudad y es algo que se tramitaría, ya digo, desde la Casa de la Juventud. Existe también el servicio de emancipación juvenil, pero bueno, ellos son ahora mismo todavía demasiado jóvenes. Son más jóvenes, sí. ¿Cómo va a pensar? En la emancipación juvenil, ¿no? Y en irse de casa. Pero en fin, el tema de, ya digo, de la formación del carnet joven y los programas europeos es algo muy interesante que tienen ahí al alcance de la mano simplemente acercándose por la Casa de la Juventud. Bueno, pues las excelencias de la Casa de la Juventud han quedado aquí al descubierto también, que era, bueno, es otro de los objetivos, lógicamente. Ya no vamos a robar más tiempo. Si acaso, dos preguntas, pero bueno, una es una pregunta y el otro mensaje, pero muy breve. ¿Qué espera de este jueves 21 en las urnas? Bueno, aquí yo como lo espero yo y lo espera toda España, ¿no? El hecho de que los partidos constitucionalistas sumen más que los partidarios de la ruptura, ¿no? Y que de ese modo pueda haber un gobierno que le dé estabilidad a Cataluña y que acaba un poco con la deriva de todo lo que ha ocurrido, esta locura que llevan adelante desde, bueno, ya desde, son años, ¿no? Pero especialmente desde el 1 de octubre, ¿no? Yo, en fin, ahí es un tema que a mí me toca de cerca, porque yo tengo familia, mi padre es catalán, ¿no? Y vive allí, además, ¿no? Y está padeciendo en primera persona todo el clima de confrontación social que tienen provocado por la deriva separatista y esperemos que se pueda, que se pueda frenar. Ya digo, es una auténtica locura hoy en día que de lo que deberíamos estar hablando es de la construcción de los Estados Unidos de Europa y de avanzar hacia un modelo federal o que afiance los lazos y la unión entre las naciones europeas, lo que no es, desde luego, no tiene ninguna lógica histórica, es todo lo contrario, generar fronteras, separarnos y con todos los problemas que ello acarrea, porque ellos, los separatistas han engañado ya a la población, haciéndoles creer que pueden conseguir una independencia con todas las ventajas y sin ningún inconveniente. Y eso no es así, ¿no? Porque ¿por qué el resto de los españoles íbamos a permitir crear un Estado hostil en nuestra frontera y concediéndole todas las ventajas de pertenecer a la Unión y pertenecer a España? Está claro que si se van, se van con todas las consecuencias y, por lo tanto, de pasar de un mercado consumidor de 500 millones de europeos a un mercado consumidor de 7 millones de catalanes, eso para cualquier empresa es una ruina. Y ahí estamos viendo las noticias todos los días de fugas de empresas que colocan sus sedes en otra localidad española porque saben que es que van a pique salir de la zona euro. En fin, les han vendido un disparate como si fuese lo más normal del mundo. Y lo triste es que buena parte de la población catalana está convencida de que no pasa nada y que eso está ahí y que tienen derecho y que... Bueno, ahí realmente, en fin, la propaganda nacionalista no se ha sabido contrarrestar durante estos años desde los partidos, digamos, de corte nacional, ¿no? Se les han ido haciendo concesiones continuamente y así hemos llegado a la situación actual. Esperemos a ver qué ocurre el 21 de diciembre y esperemos, ya digo, que la fuerza de los partidos, la suma de votos de los partidos constitucionales permita alcanzar un acuerdo de gobierno que le dé estabilidad a Cataluña y, por ende, a toda España. Por supuesto que sí. Bueno, aquí estaremos para verlo y vivirlo, ¿no? Pero había que preguntarlo. Y yo, hablando de preguntas, ya le vamos a liberar, consejero, había dicho a los chavales que pueden preguntar si lo desean. Ahora ya todos ahí se están en la silla así encogiendo. Pero bueno, si tenéis alguna consulta para el consejero, ya que le tenéis aquí, podéis hacerlo. Ah, mira, perfecto. Ven para acá, cariño. Tómate el micro y pregúntale aquí al consejero. Bueno, creo yo que será para él, ¿no? Sí. No sé si... ¿Cómo te llamas, corazón? Sara. Sara. Que si van a bajar el precio a los que no son de Ceuta para venir aquí. El tema de los billetes de barco. Perdón, porque yo he lanzado y no he dicho nada. No he pedido permiso al consejero, pero es lo que tiene, estar aquí con los chavales. Me encanta. Bueno, está previsto este año de nuevo el programa de... Lo lleva el área de turismo, no lo lleva mi consejería, pero bueno, es una iniciativa del gobierno de la ciudad y entonces le puedo responder perfectamente. Y sí, ese programa que es conocido como los ausentes, esas ayudas para que aquellas personas que están vinculadas con nuestra ciudad, familiares que se marcharon a la península, que quieren visitarnos, pues tengan descuento. Está previsto que tenga su continuidad en 2018. Incluso nosotros nos estamos planteando ahora que una manera de revitalizar el comercio y el turismo en la ciudad es buscar o pactar con las navieras la bonificación al que no es residente, porque hasta ahora todos los esfuerzos se han hecho para beneficiar a la población de Ceuta, como es lógico. Pero bueno, tal vez lo que necesita la dinámica económica de la ciudad es que más que incidir en ventajas para los residentes, que sea al contrario, en ventaja para quienes estén interesados en venir a visitarnos y a consumir en nuestra ciudad. Espero que te haya valido. Gracias, cariño, a ti por participar. Bueno, se ve la inquietud, ¿no? ¿Alguno más y terminamos? ¿Alguno más quiere hacer alguna pregunta? Aprovechando que le tenemos aquí. Nada. Ah, sí. Venga, pues el último, si os parece, para seguir. A ver qué pregunta. ¿Cómo te llamas tú? Ayud. Ayud. Según los datos, Ceuta y Melilla son los que tienen la escolarización más baja de España. ¿Usted cree que eso se puede mejorar de aquí al 2018 y para adelante? Muchas gracias, corazón. Puedes sentarte. Bueno, están pero bien preocupados. Me encanta. Bueno, la escolarización más baja es en una etapa que no es obligatoria, que es lo que yo he referido antes, la infantil de 0 a 2 años. En los niveles de enseñanza obligatoria está escolarizado el 100% de la población que reside en nuestras ciudades. Ahí se atiende a todo el mundo. Y ya he dicho que sí, que bueno, que es un propósito de mi consejería potenciarlo, contando también con el apoyo del ministerio. Bueno, ahora mismo, no sé si lo sabréis los jóvenes, pero está en marcha la negociación del pacto, el pacto educativo, el pacto social y político por la educación en España. Sabéis que la ley vigente, la ONCE, la aprobó el Partido Popular, pero no fue con el consenso de los demás partidos políticos. Y esa es una dinámica que lamentablemente hemos tenido en España en los últimos 20 o 30 años. Entonces, las leyes de educación han sido poco más o menos que leyes de partido. Entonces, cuando llegaba el siguiente partido intentaba cargársela. Y eso supone una inestabilidad tremenda que padece el profesorado, pero bueno, lo padece la sociedad española en su conjunto y los alumnos también. Vosotros habéis vivido la implantación de la ONCE recientemente, ¿no? Y ahora, claro, ¿qué pasaría si ahora se hace una ley nueva? Pues que todo el mundo pasará ahora por el perjuicio de ver otra vez que pueda cambiar la organización del sistema educativo. Pero si por lo menos ese cambio se hace con la esperanza de que sea algo definitivo, que sea algo estable, que sea algo consensuado y que tenga un marco temporal que alcance al menos una generación de españoles, pues entonces ya uno lo vería con buenos ojos, ¿no? Ten en cuenta, el PSOE hace la LOCE en el año 90. Luego el PP en 2002 saca la LOCE que no llega ni a implantarse porque cambia el gobierno y se la cargan. El nuevo gobierno socialista saca la LOE en 2006 y ahora llega el Partido Popular en 2013 y la pisa con la LOCE. Y bueno, ahora de lo que se trata es decir, vamos a intentar pactar una que nos guste a todos, mínimamente a todos y donde hay un compromiso de continuidad en el tiempo. Entonces, este tema de la educación, precisamente en infantil, que hasta ahora es voluntaria, se está debatiendo si convertirla en obligatoria entre tres y cinco años y luego de intentar que el Estado la suma pagándola y, por lo tanto, incrementando la oferta notablemente entre los cero y los dos años. No sería nunca obligatorio. Tú piensas que tú no vas a obligar a una familia, a unos padres, que un bebé recién nacido venga a la guardería, a la escuela infantil, ¿no? Pues la familia quiere tener al niño pequeño con ellos, ¿no? Pero por lo menos dar la oportunidad de que todo el que lo necesite y quiera tenga esas plazas, tenga esas plazas. Nosotros en Ceuta ahora mismo lo único que podemos hacer es, porque claro, construir un edificio y montarlo de nada se tarda un tiempo, es incrementar las plazas concertadas con escuelas infantiles privadas. Pero es que tampoco hay muchas en nuestra ciudad. Ahora mismo hay dos de ellas, bueno, hay dos centros que han pedido al ministerio que se le reconozca que son centros de educación infantil. Cuando el ministerio, desde Madrid, les dé el reconocimiento, entonces la consejería estudiará, vamos a intentar ampliar las plazas y vamos a intentar concertar más para ganar en ese número de plazas. Pero yo no sé si eso lo podremos realizar a lo largo de 2018, pero vamos, es la idea. Difícil, lo veo, como veis, mucho trabajo por delante porque es un ámbito de su competencia, bueno, pues muy amplio. Y estamos hablando de lo que es en educación, bueno, pues de la formación, ¿no? De todos, desde cero, bueno, pues hasta que uno termina sus estudios. Ahora sí, le dejamos ya a Javier Zelaya, el consejero de Educación y Cultura. Muchísimas gracias por haber estado aquí y haber compartido este tiempo. Espero que haya sido del agrado de todos los que están aquí, los que nos están siguiendo a través del 89.8, de la frecuencia modulada. Y muy breve, para todos los que están aquí concretamente, pues ese mensaje, ¿no? De lo que supone la enseñanza, la formación, bueno, pues para cada uno de ellos, pero muy breve. Yo no sé si después de todo el rato que llevo aquí, fuera del pleno, cuando vuelva, lo mismo me cese el presidente y me vengo otra vez para la vista. Que tengo aquí mi maleta todavía. Bueno, el mensaje, sobre todo para ellos, por su edad, por la juventud, el que tengan en cuenta que tienen ahí una gama amplísima de servicios en la Casa de la Juventud, que se interesen, que se acerquen por allí, que se informen para poder beneficiarse de todas las ayudas y de todas las convocatorias que se hacen en, ya digo, la Casa de la Juventud de nuestra ciudad. Y luego, bueno, desde el punto de vista educativo, pues que aprovechen al máximo este periodo, estos años aquí en el instituto, que tengan en cuenta que, bueno, que luego el esfuerzo tiene sus recompensas y que no cabe duda que luego para poder acceder a los estudios universitarios o de formación profesional, que sean de su interés, cuanta mejor sea la nota y mejores las calificaciones, más facilidad luego tendrán. Entonces, aquí yo creo que la mayoría de los alumnados de primero de bachillerato, ya de primero, bueno, de todo, y de segundo también, ¿no? La nota de acceso a la universidad es en buena medida, bueno, en buena medida no, el 60% es la, creo que eso no ha cambiado, ¿no? El 60% es la nota media del bachillerato y luego el otro 40% es el día de la prueba, ¿no? Entonces, por lo menos que la parte que podemos trabajar con más tiempo y podemos tener amarrada ya desde primero de bachillerato, que la vayamos consolidando y que estemos pendientes de lo de, bueno, que hay tiempo para todo, hay tiempo para pasarlo bien, pero también es necesario dedicarle tiempo al esfuerzo, al trabajo, a sacar buenos resultados y a formarse, ¿no? Que sabéis que la vida no es fácil desde luego y cuanto mejor formado esté uno, mayor oportunidad luego va a tener la vida para alcanzar sus sueños, para conseguir un trabajo digno y bien remunerado o para atreverse a emprender y que todo eso, todo el esfuerzo que uno no hace de joven, luego lo tendrá que suplir con creces cuando le vienen los años encima y entonces es más difícil, ¿eh? Más difícil y más desagradable. Y ahora es cuando vosotros estáis en la edad de estudiar, no tenéis otra obligación realmente que esa y son unos años muy bonitos que hay que aprovechar de la mejor manera posible. Muy bien, muchísimas gracias, consejero Javier Celaya. 12 y 50 minutos de la mañana. Seguimos transmitiendo este programa especial mano a mano con el Instituto Luis de Camoensi, Casa de la Juventud. Bueno, pues eso, muy poquito para alcanzar la una, todavía nos queda este tiempo por delante hasta las dos de la tarde. Y de momento de lujo, porque están todos en silencio, calladitos, se nota que les tenéis bien enseñados. Cuando yo he dicho que pueden preguntar, yo decía, no va a preguntar ninguno. Y sí, se han atrevido a preguntar. Y yo no sé si a la persona que tengo aquí al lado, yo creo que no la conoce nadie de este instituto. ¿A que no? Porque ya nos ha dejado el consejero Javier Celaya y, bueno, pues por orden protocolario, lógicamente, el director Cristóbal Guzmán. Oye, aparte, tengo que agradecerte también el que estés aquí porque estás malito. Hay que decirlo, que, bueno, pues se ha puesto empastillado, aunque suene muy mal, pero para poder estar aquí porque sabemos lo que es un resfriado de estos gordos y duros. Y, sin embargo, bueno, pues entendía que era su obligación estar y yo se lo agradezco enormemente porque sé lo que es estar en esas condiciones. Que nosotros también cuando estamos malito no se nos ve y tenemos que estar trabajando y para la garganta malísimo. Bueno, en fin, que me voy por los cerros de Úbeda, Cristóbal. Decías que hablar después de... Yo a ti te tuteo ya directamente, del tirón. Me cuesta un trabajo enorme hablar de usted, no sé por qué. A la audiencia siempre le hablo de usted y a los invitados de tú. Cosa más rara no he visto, pero así soy yo. Muy bien. Bueno, y al consejero porque tenía que ser, pero en fin, que eso que me cuesta mucho trabajo. Y también daros las gracias por la acogida. La amabilidad y, como decía antes, no lo digo por dorar la píldora, es que es verdad. El día que estuvimos aquí, bueno, pues para ver dónde se radiaría, dónde haríamos el programa, la amabilidad, en fin, que dice, bueno, es lo que corresponde. Sí, pero eso se nota, ¿no? No os ibais a poner mala cara, pero rezumaba tanto tú, Cristóbal, como Margarita. ¿Has dicho bien el nombre? Sí. Y Margarita, que luego la tenemos también aquí, bueno, pues el hueco que nos hicisteis, esa amabilidad, esa cordialidad. Y por todos los poros de vuestra piel, sobre todo tú, Cristóbal, rezumaba, pues eso, el cómo adoras este centro que diriges. Sí, bueno, gracias de entrada a vosotros por empezar en nuestro centro para realizar vuestro programa. Para nosotros es un placer teneros hoy aquí, aunque, como te decía en la breve pausa, es una pequeña trastada tener que hablar después del señor consejero, ¿no?, por la facilidad que tiene de palabra. Yo te he visto anotar cosas ahí, que has anotado para no pedirle o... Ya que se ha marchado, pues no me parece a mí... Bueno, yo sí sabía que era periodista y, además, él no ha salido en la... ¿Y por qué no has interrumpido? Querías haber... Bueno, ya hablaré con él, ya hablaré con él. ¡Ay, qué pena! Pues yo te he visto tomar nota, pero pensaba que era, que te daba ideas para luego. Él es, además, un... es licenciado también en Geografía e Historia y durante muchos años en la plaza que ha impartido aquí en el instituto, ¿no?, en las clases en segundo, que comentaba a mis alumnos que todavía hay, pues, alumnos que me encuentro por la calle que guardan muy buen recuerdo también de él como, en su faceta, como profesor. Es que eso, ya que nos están escuchando todos, nos están también observando aquí, es que es verdad que es fundamental. A ver, todos nos tenemos que formar, pero cuando tú asistes a clases o al instituto en sí, ¿no?, pero sobre todo clases de determinados profesores, te marcan mucho en tu vida y eso es muy importante porque de ahí hace que a lo mejor una asignatura que no amabas aprendas a amarla o que te interfiera como individuo, como persona, ¿no?, que estabas desviándote y, sin embargo, sabe llevarlo y te encarrilas, por decirlo de alguna manera. O sea, que la labor docente que realizáis los profesores, vamos, yo creo que no, lo sabemos, pero yo creo que no está tan valorada como debería, como se debería, es mi opinión personal. No, no está lo suficientemente valorada, evidentemente. Ahora, cuando vivimos en una época en la que se mide tanto los resultados, se miden tanto estadísticas, ya no solo nacional, sino a nivel europeo, incluso mundial. Sí, sí, que va todo, nota, nota, nota. Sí, parece que empieza a haber un consenso en que tiene que ser un trabajo que sea lo suficientemente reconocido por la sociedad, ¿no?, y que sean, pues, buenos estudiantes los que realmente accedan a estas plazas y con una vocación que tan importante es hoy en día, ¿no? A ti que te gustaría resaltar, porque aunque yo ya tenía prevista la entrevista, pero como tú has dicho, el consejero, la verdad es que, aparte de que se expresa muy bien, se le ve una persona formada y entendida de lo que habla, pues ha comentado muchas cosas del centro. Entonces, como has estado atendiendo, yo te dejaría a ti, pues, precisamente lo que a ti te gustaría resaltar, que no se haya comentado. Sí, sí, ese es el riesgo que tiene Javier, que al conocer y conocerlo todo y expresarlo también, me iba dejando cada vez con menos argumentos, algún guiño le he hecho en ese sentido. Bueno, yo creo que lo ha comentado él, una cuestión importante es que es un centro muy grande, esa, no entiendo yo muy bien, dinámica aquí en nuestra ciudad de crear unos centros muy grandes que en el resto del país ya no es muy, muy habitual, ¿no? Es mejor y mucho más controlable, pues, centros con un número determinado de unidades. Él ha hecho referencia durante su intervención a aquella época en la que, recuerda, Monse, de séptimo y octavo que pasaron a los centros, a los institutos como primero y segundo de la ESO, y ahí en muchos sitios de España, pues, algunos centros de primaria, por ejemplo, pues, se reconvirtieron en centros de secundaria y aquí, sin embargo, pues, no ha sido así, ¿no? Y los institutos, con la precariedad que tenemos todavía de esta ratio tan sumamente alta, pero en él decía pasa a los mil, ¿no? El instituto lleva ya, creo recordar de memoria, que son seis o siete años pasando ampliamente esa cifra, un instituto que en principio estaba pensado para ochocientos cincuenta alumnos. Y ya tenéis sobrepasar ese mil, ¿no? A día de ayer, para esta entrevista, lo estuve mirando, mil ciento siete alumnos tenemos en la actualidad. Mil ciento siete, madre mía. Mucho, mucho. Y noventa y cuatro profesores somos. Entonces, organizar, manejar... Claro, eso es lo que decía yo, que eso de algún modo repercute negativamente también, ¿no? Tenéis que trabajar de forma más acelerada y luego atender a tanto alumnado. Es un esfuerzo enorme. Bueno, pese a ello, nosotros estamos muy contentos. Es decir, es verdad que la ratio está bastante elevada, pero, bueno, estamos consiguiendo que muchas de estas pruebas externas avalen que el instituto está funcionando, como decía antes el señor consejero, que es bastante bien, ¿no? Sí, 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 sí. En cuanto al número de alumnos que presentamos y en cuanto a las notas medias, que se manda un estudio exhaustivo de todas estas pruebas externas. Sí, sí, sí. Sobre todo la selectividad y ahora también esta evaluación que comenzó el curso pasado sobre cuarto de la ESO. Y, bueno, han ido llegando los resultados y la verdad es que son bastante satisfactorios. Claro, pero eso es curioso porque, en base a lo que habéis comentado, ¿no? Que Ceuta es diferente al resto de la península en cuanto a sus institutos y tal, por estar tan masificados y demás y tan grandes. Pero también esas cifras avalan el buen trabajo que estáis haciendo en este instituto, dentro de esa labor. Porque es que prácticamente todo el mundo quiere venir aquí al final. Está pasando, por eso tenéis tanto alumnado. O sea, no solo los que tenéis asociados dentro de la red, sino que al final son muchos los que quieren venir aquí. Digo yo que será por eso, ¿no? Por la forma en que tenéis de desarrollar y de llevar efecto día a día, pues ese trabajo con el alumnado, ¿no? Es bueno, pero que nos quieran un poquito menos que los distintos. Y yo, bueno, por mis circunstancias, salvo en el Instituto Clara Campoamor, los demás, he estado como profesor. Y además, en todo, más de un año. Y me consta que en todos los centros de nuestra ciudad hay un profesorado con una preparación y unos dotes estupendos para dedicarse a la docencia. De eso estoy seguro y no lo digo cómo quedar bien, sino que lo he vivido. Y sí, que por otro lado, es un buen empuje a tu trabajo, al del claustro de profesores y, bueno, al de ellos el saber que nuestro centro es un centro bastante solicitado en ese sentido. Para ir terminando, Cristóbal, coméntanos, porque estaba repasando dentro del guión las personas que iban a pasar por aquí, el tema de, lo diré, del deporte, para que lo comentes, ¿no? Porque es algo de lo que estáis muy orgullosos. Bueno, creo que vas a hablar con la responsable de actividades extraescolares, ¿no? Sí, luego. Y entonces, bueno, pues uno de los, digamos, puntos fuertes del instituto es el club deportivo, que se constituyó ya hace unos cuantos años y que, bueno, con distintas secciones. Aquí tenemos al responsable de la sección de baloncesto, que lleva, pues, trabajando años en esto, primero en el Lope de Vega y luego aquí en el Camoes. Y, bueno, y tenemos alguna de nuestras jugadoras del equipo femenino de fútbol, que es otra sección importante. Yo creo que lo que se está haciendo, aquí no llama mucho la atención, pero... Fuera así. Sí, tuve la oportunidad de hacer una especie de presentación del centro y esto iba como a la cola ya, terminando y completando. Y, bueno, el hecho de que haya una sección de fútbol femenino que desde la categoría de Benjamines esté compitiendo en las ligas masculinas, pues sí que llamó por ahí bastante la atención. Pero, bueno, se hacen muchas actividades, no solo estas que quizás son... se ven un poquito más, ¿no?, sino muchas actividades en ese día a día. Muy bien, bueno, pues, no sé si para terminar, algo más que a mí se me haya quedado en el tintero y que tú quieras destacarlo, Cristóbal, porque, claro, no hago más que mirar y decir, nos quedan profesores y alumnos que tienen que pasar por aquí y vamos camino ya de la una y cinco para no robar mucho tiempo a los demás, ¿no? Pues, comentar quizás para que se sepa, aunque yo creo que en la ciudad todo el mundo lo conoce y que te sirva un poco de pie para lo que viene a continuación, que el instituto tiene 20 grupos de la ESO, de primero a cuarto de secundaria. Sí, la formación. Que tenemos, y eso es lo que es muy llamativo también, tenemos seis grupos, o sea, doce en total, seis primeros y seis segundos de bachillerato, con un número enorme, que es lo que comentaba el señor consejero, el segundo, el tercero en el Distrito Universitario de Granada. Este año, por ejemplo, es un, ni mis alumnos que me miran ahora atentos, me ha dado tiempo a comentárselos, este año, por ejemplo, en Matemáticas de Ciencias, Matemáticas de Ciencias ha sido el instituto que más alumnos ha presentado a la prueba, incluso más que los de Granada Capital, con 60 alumnos. Luego tenemos también, bueno, todas las modalidades de bachillerato, salvo el artístico, que como sabes está en el Siete Colinas. Sí, sí. Y luego nuestras dos familias de formación profesional, que es donde quería llegar. La de imagen personal, que lleva bastantes años con nosotros, pero que cubre todas las etapas, desde las más pequeñas en la formación básica, grados medios, tanto de peluquería como de estética, y teníamos el grado superior de estética, pero este año empezamos con el grado superior de peluquería. Y una familia nueva, joven, que también nos acompañan hoy, que es la de imagen y sonido, que se aprobó este verano, en plenas vacaciones de verano, en el mes de agosto, nos aprobaron la autorización en el boletín oficial de este ciclo formativo, y que, bueno, apenas es conocido, ¿no?, en nuestra ciudad. Sí, sí, sí. Pero vamos a dar a conocer aquí. Se nota que están deseando. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristóbal. No sé si se me queda a mí algo en el tintero. Ah, sí, comentar lo que decía antes el consejero, luego lo recordaremos también, pero es verdad que dentro del trabajo y esa colaboración que tenéis con la Casa de la Juventud, los distintos institutos, vosotros tenéis la corresponsabilidad desde que se inició, desde 2004, con lo cual es muy importante. Y luego no solo eso, sino que también habéis cedido aulas y demás para impartir cursos aquí, de la Casa de la Juventud, y eso es muy importante. Sí, claro. Cualquier cosa que esté relacionada con la ciudad, con los jóvenes y con la cultura, el Camoen siempre va a estar abierto y en disposición de ayudar, como no puede ser de otra manera. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristóbal. Guzmán, el director de este centro del Instituto Luis de Camoens, por compartir este tiempo con nosotros aquí en Las Ondas y por la extraordinaria labor que estáis realizando, que bueno, estás aquí hablando como portavoz de todos, aunque ahora desfilarán profesores y alumnos, pero bueno, eso extensiva a todo el equipo docente que formáis este instituto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a disfrutar lo que queráis aquí el tiempo este, o si ves que tienes todavía aguante y quieres quedarte bien, y si no, lo entenderemos, Cristóbal. Muchas gracias. Ocho minutos, que pasan de la una de la tarde, y ahora vamos a ir con aquella chiquita que se llama, bueno, empezábamos, arrancábamos con el coro ahí cantado por los alumnos de primero de la ESO, y ahora nos vamos a ir con un fado, que bueno, es la letra precisamente, el himno de Luis de Camoens, y yo creo que está bien puestos los datos, porque aquí lo hacen todo perfectamente. Te llamas Yasmina Azanaybi, ¿no? Azainabi. Azainabi. Sí. ¿Lo he dicho bien o no? No. ¿Dónde me equivoco? Azainabi, no. Azainabi, ahora sí. Ahora sí, cachis, no lo he dicho a la primera. Y eres de segundo de bachillerato, ¿no? Sí. Muy bien. Y te atreves ahí, pero ¿qué pasa? ¿Que se te da bien el cante? Sí, más o menos. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Sí, la voz latina es muy dulce. Sí, sí, Cristóbal. Canta muy bien, y el instituto, como sabéis, se llama Luis de Camoens, en honor al ilustre escritor portugués, y claro que menos que un fado, ¿no? Un fado en su... Sí, porque todos esos datos yo los tenía, pero digo, bueno, nos da tiempo en la entrevista con Cristóbal para ir desgranando, pero al final, pues son y diez, y ya voy acortando el tiempo, porque claro, son muchos los que tienen que pasar por aquí. ¿No estás nerviosa? ¿No te pones nerviosa cuando tienes que cantar? Bueno. ¡Ay, Dios mío! Esta niña me la llevo yo, y tú no lo has visto cuando hemos empezado, que yo he enseñado la mano y he visto cómo estaba. Soy su representante. ¿Sí? Bueno, pues vamos allá con ese fado magnífico de Yasmina. Vamos allá. ¡Ay, Dios mío! 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 Y has ensayado, practicado y todo eso, pero que no se te notaba para nada. Y lo que más admiro es tu calma ahí, que no temblaba ni el papel ni nada. ¿Te gustaría dedicarte al canto, Yasmina? Como gustarme me gustaría, pero creo que no vale la pena. ¡Anda! ¡Qué bien! Porque ya has mirado el mercado como está, ¿no? Y lo que hay. Sí, más o menos. Bueno, ¿qué decir de tu instituto, de este, de Luis de Camoens? Pues la verdad es que estoy muy agradecida por todo, porque yo no era de aquí y, bueno, vine nueva y la verdad es que estoy muy agradecida por todo, bueno, por todo. La acogida, ¿no? ¿Y a qué te quieres dedicar, Yasmina? ¿Lo tienes claro? Pues no. Todavía no. Bueno, estás en la edad. Pero espero que hayáis tomado buena nota de todo lo que ha dicho el consejero, porque aunque sois jóvenes todavía, y es el futuro, eso nos gusta a los jóvenes, pero es que cuando menos lo esperáis, giráis la esquina y ahí de frente tenéis el futuro. Hay que pensarlo, ¿eh? Gracias, Yasmina. Bueno, muchas gracias. 13, 13 y 17 minutos que pasan ya de la mañana de hoy, en este lunes 18 de diciembre. Pasa el tiempo que vuela, no que corre, sino que vuela. Seguimos aquí en el Instituto Luis de Camoens, haciendo este programa especial, esta transmisión desde el Salón de Actos, maravilloso y cada vez plagado más de alumnos. Bueno, a ver, nota. ¿Qué nota me ponéis? ¿Del 1 al 10? Muy bien. He escuchado por ahí detrás un 11. Eso ya es mucho. Me quieren mucho. El que lo haya dicho me quiere mucho. Ah, corazón. No, ahora, fuera de bromas. ¿Lo estáis pasando bien o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Está resultando atractivo, sí o no? Sí. Sí. ¿Lo decís por decir? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con la familia los distintos ciclos que tienen aquí en el Luis de Camoens y vamos a hablar con Susana Sánchez, que es del Departamento de Imagen Personal. Y tenemos también alumnos, porque vamos a ir pasando también los diferentes alumnos para que nos hablen de su experiencia. En este caso, esa alumna es Eva Guerrero. Bueno, Susana, ¿qué queremos recordar de los ciclos que tenéis aquí? Perdona, que no llego ahí. Ahí está, perfecto. Bueno, hola. Contaros todos los ciclos que forman la familia de Imagen Personal. La verdad es que la oferta es muy completa. Muy completa, sí, sí. Ya lo ha comentado el señor director. Y bueno, recordar que tenemos desde la formación básica de peluquería y estética, tenemos dos grados medios de peluquería y cosmética capilar y el de estética y belleza. Y luego completa la familia, dos grados superiores, el de estética integral y bienestar y el nuevo, que llevamos un añito ahora, bueno, de este curso con él, que es el de estilismo y dirección de peluquería. Qué bueno, estilismo y dirección de peluquería. Además, eso siempre tiene una salida tremenda. ¿Por qué es que vamos a la peluquería que nos encanta, chicos y chicas, eh? Que hoy yo creo que estamos igual, igual. Por cierto, a mí me odiáis siempre, ¿no? He tenido que pedir a gritos el agua y ahora todos tenéis vasito menos yo. Con lo chiquitita que soy que no llego a ningún sitio. Bueno, a mí me gustan estas bromas. Mira cómo se ríe, Oscar. Ya os dije que era así, ¿no? Que a mí lo que me gusta precisamente es el directo porque estas cosas pasan eso, en directo. Y no es por nada. Dirán, bueno, si está todo el tiempo bebiendo del vaso, de la botella, por eso, porque no tenía vaso. Por eso lo estaba haciendo así. Sí. Bueno, seguimos. Ya hemos recordado los ciclos que hay. Sí. Bueno, comentar un poco que nuestra familia lleva en el centro, pues desde el 97. Empezamos con el grado medio de peluquería y que hemos ido creciendo gracias al esfuerzo de todos. Porque, habéis visto, el centro tiene sus limitaciones de espacio. Sí. Y con el esfuerzo de todos hemos conseguido completar la familia profesional y tener una oferta, la verdad, que muy interesante para la alumna. Pero, además, todo muy bien identificado, ¿no? Las veces que yo he entrado aquí en este centro y como se ve, ¿no? Conforme vas llegando a todo lo de peluquería y tal, ¡ay! Hasta el olor me encanta, ¿no? Y otra cosa que se nota que muchos han coincidido tanto el consejero como el director y yo lo noto, ¿no? Es esa animosidad que hay entre todos los alumnos y esa alegría. No sé qué tenéis aquí en el ambiente. Además, tenemos una gran... O sea, en la franja de edad tenemos alumnos de todas las edades que, la verdad, es que muy bien. Que un ejemplo a lo mejor es ella, ¿no? Venga, pues, Eva, ¿qué supone para ti, corazón? Bueno, yo aclaro que soy alumna. Estoy en segundo curso de peluquería. Me siento muy integrada en el centro. Creo que seré la alumna quizás con más edad del centro. Pero me siento integrada, muy satisfecha, muy orgullosa. Y, sobre todo, quiero decir que voy a salir con un título de técnico de peluquería y cosmética capilar que me va a dar una oportunidad porque llevaba dos años en el paro. Y creo que este título me va a dar la oportunidad para encontrar un trabajo. Y quiero aclarar que nunca es tarde para empezar de nuevo porque me ha costado trabajo empezar de nuevo a estudiar. Pero con esto deciros que no es tarde nunca, que siempre hay que buscar oportunidades y, sobre todo, bueno, pues... No perder las ganas o el entusiasmo, ¿no? No perder las ganas, la ilusión y que soy una persona que tengo iniciativas y por eso quiero seguir estudiando, quiero seguir formándome y quiero la oportunidad de buscar un empleo. Bueno, esto se merece un aplauso, pero vamos, como una catedral, ¿eh? Es buscar el ejemplo un poco y cerrar el círculo de lo que venimos comentando, ¿no? A mí me gusta dejar siempre ese mensaje de todos a los alumnos, tanto los que están aquí, más los que nos puedan estar escuchando y los que nos puedan oír, ¿no? Luego, porque recordemos que todo esto luego se cuelga en la red del Faro, lo podéis buscar perfectamente, FaroTube, en YouTube, que eso vosotros lo manejáis divino de la muerte, y va a destacar ahí el Instituto de Idiomas, iba a decir yo, el Instituto Luis de Camoes, o sea que, perfecto, y en el día de hoy, con lo cual lo podéis buscar perfectamente. Pero es un ejemplo, ¿no?, de lo que supone la formación, primero como persona, como individuo, y luego, pues eso, el que, por los motivos que sea, bueno, pues no estudiaste y ahora te enfrentas a un futuro con esa energía, con ese entusiasmo y diciendo, lanzando ese mensaje de que nunca es tarde. Nunca es tarde, que siempre hay que, nunca te puedes quedar esperando que te lleguen las oportunidades, siempre tienes tú que salir a buscarlas. Y que, por supuesto, ha sido un reto, pero que me siento satisfecha de poder superarlo y de terminar este año graduándome, y sobre todo aquí en el Camoes, que estoy muy contenta. Se te nota. Bueno, y en casa, porque claro, me imagino que hay que compaginar, ¿no?, para que solo sepan también nuestros alumnos que hablamos tanto de saber el compaginar, ¿no?, la vida personal, casera, doméstica de cada uno, porque en casa estáis, pero, a ver... Ellos llegan y se encuentran todo hecho. Exactamente, os iba a decir, pero también hay que saber compartir y colaborar que papá y mamá, si tienen la suerte de trabajar los dos, o aunque solo sea uno, pero el trabajo en casa lo sabéis perfectamente, es de lo más ingrato que hay. Y a ver, que la labor de casa no significa que tengamos que ser, bueno, pues nosotros los... Iba a decir la empleada del hogar, ¿no?, ¿no?, estamos todos en la vivienda familiar y todos tenemos que colaborar. Y aquí tenéis un ejemplo, porque ella tiene que hacer... Pues sí, llego a casa, evidentemente, comida, tareas de casa y, por supuesto, me tengo que poner a estudiar quizás más horas que todos vosotros, porque me cuesta más trabajo, pero por eso no tiro la toalla y, por supuesto, deciros que incluso estoy sacando buenas notas. Así que, que si yo puedo, vosotros, por supuesto, podéis mucho más que yo. Ahí está, qué bueno. Oye, venga, otro aplauso para ella y así la despedimos. Gracias, Susana. Bueno, gracias. Gracias, enhorabuena, ¿eh?, felicidades. Y seguimos ahora con quien lleva esperando ahí toda la mañana, también, igual, con el mismo entusiasmo, cuando miraba para allá, el que más sonreía siempre él. Vamos ahora con esta nueva formación que se ha instaurado este año. Bueno, ya vienen con... Me toca, me toca, pero ¿no habéis visto que he guardado el látigo aquí debajo y que todavía no lo he sacado, el látigo? Como lo saca yo, verás. Guapetón, o sea que tú estás por eso aquí. Oye, cuánto me alegro. Gracias. A ver, es la nueva... Hay que compartir los dos, pero mira, ponte una... Es mi profesor, pero como si fuera un colegio. Pero la sillita, ¿no? Cógete una sillita de aquí y... Tiene un sentido de la popularidad bastante exagerado y hace que me quite el puesto de profesor muchas veces. Es lo que tiene, Monse. Bueno, pues vamos con el departamento de imagen, sonido, que es el que se ha implantado nuevo este año. Por lo tanto, muy poquitos alumnos. Y el profesor es este chico que se llama Óscar García. Encantado. Igualmente. Y bueno, tenemos aquí ejemplo de los tres alumnos que hay de momento, ¿no? ¿Qué supone para ti, bueno, pues el haber tenido esta oportunidad, de que se haya implantado esto y poder dedicarte a ello, ¿no? Me imagino que con una alegría y un entusiasmo tremendo. Claro, pero además es un reto como más difícil, ¿no? Porque, bueno, yo soy de fuera. Se nota, perfectamente. Yo vas aquí a Ceuta y además te dicen, bueno, hay que implantar un ciclo nuevo y lo vas a llevar tú porque tienes más horas, ¿no? Y entonces, claro, pues un poco de motivación, romper esquemas mentales, sobre todo creatividad y haciendo un montón de cosas. Y un poco para que sepáis que se va a dar a conocer a todos estos alumnos a lo largo de este año porque van a hacer exposiciones, proyecciones, van a hacer muchas cosas. Pero bueno, ya como curiosidad, los que empiezan este año, no lo sé si habéis empezado más tarde, si todo el ciclo completo, no lo sé cómo va a ir eso. Y si tendréis que repetir, no digo lo dado, pero en fin, como una experiencia piloto, no sé si llamarlo así. Pero yo creo que a ellos les dará igual que están con ese entusiasmo. Pero bueno, para saberlo, ¿no? ¿Qué va a pasar con este curso y estos chicos que están estudiando este año? Bueno, yo creo que se están portando bien. Por tanto, deberían pasar a segundo curso. Ya veremos que todavía quedan dos trimestres. Y entonces también veremos un poco para el año que viene cuánta acogida tiene y cuántos alumnos se presentan. Y entonces tendremos un primero y un segundo. Y la perspectiva es que después de tener, como esto es un grado medio, que se implante el superior. Y así ellos puedan seguir adelante con su carrera. Bueno, el horizonte está ahí marcado muy bien. Claro, imagen y sonido, casi que lo dice todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que dais realmente para aquellos que nos estén escuchando? ¿Y la salida profesional que puede tener esto? Pues la salida son muchas. Son tantas que yo se lo he dicho. Digo, mira, este grado medio tiene que tocar todos los palos dentro de imagen y sonida. Aunque, bueno, el título se llame Video, Digio y Sonido, que parece que está como más específico para sonido. Pero realmente tienen algún módulo en el que tocan todo el tema de fotografía, vídeo, edición. Por tanto, hay que tocar todos los palos. Y sabemos cómo funciona nuestro mundo, que al final el guión es la piedra filosofal de todo lo nuestro. Pero entonces tienen que saber de todo. Y a partir de ahí, pues nada, pues lo como tenemos aquí a nuestro compañero con la mesa de sonido. Eso iba a comentar, ¿no? Que para vosotros estar viendo este programa o viviendo este momento aquí, hombre, algo de ejemplo vale, digo yo, no lo sé. Ahora van a ir hablando y empezamos por aquí por Tigo Corazón y lo que hacéis es presentaros al micro y ya, vale, cada uno y ya contestáis. Porque así, conforme lo decís, yo voy anotando, porque a él si le conozco, a vosotros no. Pero para que no se me olvide también, porque luego yo soy muy manta para los nombres. Venga, y así os conoce la audiencia. ¿Tú qué me quieres conocer a mí? Es que hemos trabajado juntos, hemos coincidido. Mucho corto, teatro. Claro, cortos de cine, teatro. Y nos conocemos mucho porque él es muy vivaracho. Además, aparte de ser una buena persona, es muy bueno en su trabajo. Yo que lo conozco y sé cómo trabaja, lo puedo decir. O sea que me alegro enormemente que estés estudiando esto. Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes, me conoces y sabes que llevo 11 años de traer una cámara, pero tengo menos papeles que una cabra. Entonces, claro, yo tengo que luchar por un título porque en España es lo que tiene, ¿no? Que hay titulitis también, ¿no? Muchas veces tú eres un genio sin título, pero te piden el título que, hombre, en parte lo veo bien y en parte no. Hay mucha gente, por ejemplo, el que nos arreglaba los platós de televisión, el tío era una máquina con la carpintería, pero tenía menos papeles que una cabra, ¿sabes? Entonces, claro, eso es lo que hay que destacar también, que la gente... Te entiendo que te duele que por lo menos se reconozca esa trayectoria tuya. Hombre, digo yo que en el currículum, una vez que termines, eso valdrá porque en tu currículum vas a tener que poner dónde ha desempeñado tu trabajo. Hay muchos sitios en los que te dicen el título, el papel, y eso duele, eso duele. Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy, sacándomelo, con todos mis compañeros, pero por mí primero. Y ahora, ¿eres el más aventajado o no? ¿Es el más aventajado? Bueno, imaginaros que no ha parado de hablar, ¿cómo puede ser este personaje en clase? Sí, pero esto ya es cosa mía también, va en los n, ¿me entiendes? Nos tiene al resto de los compañeros que somos diez en clase, que si no, no nos deja dar clase y además dice, bueno, bueno, por favor, profesor, ¿por qué no damos esto de otra manera? Y al final él va dando la clase, la va dirigiendo y digo, que no es tu turno. Sí, sí, es verdad, es verdad. O sea, que tienen que lidiar contigo. Sí, 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 pero es que soy así, soy así políticamente incorrecto. Por eso vamos a pasar a Inmaculada. Y lo vi que lo pasamos y la verdad. No te preocupes que yo le corto. Inma, ya sabemos que te llamas Inma, venga. Pues me llamo Inmaculada, estoy aquí, pues la verdad que cuando entré no sabía por qué llegué, porque yo quería hacer enfermería. Y de enfermería a imagen y sonido, qué bueno. Y llegué y nada, me pusieron todo así, un subidón. Y la verdad que estoy muy contenta. Es una familia, somos ocho y eso quiera que no les da tanto facilidad a ellos como a nosotros. Ahora mismo sí, efectivamente, porque sois poquitos, pero bueno, no significa nada. Luego también con el objetivo que él ha dicho, de que haya grado superior, las salidas que tiene, que tiene muchas salidas. Y luego, a ver, que para formarse siempre hay tiempo, que si tú luego quieres hacer enfermería lo puedes hacer igual. Ya he cambiado. Ya me la han pintado de otra manera. Que te guste y te has afianzado, me parece perfecto. Era algo que no conocía. Claro. Y ahora que lo conozco, la verdad que me gusta, tiene mucha salida y es bonita. Es para meterte, para integrarte en la asignatura, es muy bonita. ¿Y algo de lo que estáis viendo aquí? ¿Lo habéis dado en clase ya? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estamos haciendo? Muy bien. Ay, qué bien, nos vamos a llevar estas niñas para allá también. Y ya por último. Bueno, yo soy Jero. Jero, no es por nada, pero tienes una cara de actor de cine mexicano impresionante. Mira, tifla. Bueno, tengo los genes, tengo los genes latinos ahí. Mexicano, aunque por el nombre Jero, no sé. Pero vamos, totalmente. Vamos. Ya lo tenemos aquí para un corto. Caracterización, apenas nada. Me han dicho cosas, pero eso de acto en la vida. Bueno, tiene. Pero está bien, sabe. La imagen la da, colega. Por lo menos para mí. Mira, todo el mundo se ha rido, con lo cual me dan la razón. Oye, por cierto, un inciso. Que aquí cuando hicimos la verbena, la zarzuela de la paloma, amablemente este instituto, pues en la sección que hemos abordado antes de estética, peluquería y demás, fueron los que nos maquillaron, los que nos peinaron y hay que decir, ya no solo el trato magnífico y pudimos comprobar en persona lo bien que trabajan y cómo desempeñan toda su labor, la amabilidad, la cordialidad, no eso, sino que lo sabéis que los comentarios que hubo al margen del vestuario precisamente resaltaron la peluquería. O sea, concretamente, el personaje mío, genial, porque de donde no hay, no sé cómo hicisteis para sacar ese moño, y fue comentado por todo el mundo. O sea, que lo sepáis, enhorabuena por la labor. Quería hacer el inciso que se me había olvidado. Bueno, vamos con el actor de... Ah, no, perdón. Vale, igual. Bueno, nosotros tenemos una anécdota entre todas las clases. Me encanta, anécdota, anécdota. Te ayudo, compañero, te ayudo. Ayúdame, ayúdame, compañero. Venga, vamos. Bueno, ahí va, eh, la cuento. Venga. Resulta que aquí todos mis compañeros y yo vinimos a la presentación un jueves y nos lo pintaron todo muy bonito, ¿no? O sea... Si nos pusieron vídeo así, todo guapo... Música. A ver dónde me queréis llegar si nos van a cerrar el chiringuito. No, 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 ya verás, ya verás. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cuando llegamos el lunes, ¿qué nos pusieron, tío? Dando ecuaciones, tío. Nos pusieron ecuaciones, tío. La ley de culón. La ley de culón, ¿qué? A despejar la equis. Uno por culo, la constante, mira. ¿Puedo defenderme? ¿Puedo defenderme? Vamos a ver. Porque se dice en el mundillo... Bueno, perdón, los que no son del mundillo, que lo nuestro es pinta y colorea. Pues que se sepa. Que se sepa. Que no se pinta, ni se colorea. Végalo, végalo. ¿Para qué? ¿Para qué habremos cometido el error igual que yo antes? Pero me encanta porque están atentos. O sea, no pierdes impuntadas. No puedes tener ninguna falta de autorización en la pizarra, ninguna tilde. Ellos sí se lo pueden permitir, ¿no? Esto es al revés. Ellos se lo pueden permitir, pero nosotros no. Bueno, pues venga, toma aire y dilo bien. No, no, espérate. Que se sepa. Que se sepa. Que no es ni pinta ni colorea. Que aquí se viene a trabajar. Y aunque sea un ciclo nuevo de implantación, somos los que más tenemos que trabajar porque tenemos que dejar el listón bien alto. Anda. Sí, señor. Claro. Mira, a trabajar. A todo esto, a todo esto. Hemos hecho la ley de culón. Pero, ¿te la sabe ya la ley o no? Que si la sabemos... No se la sabe. Sí la sabemos. Sí la sabemos todos. La ley de culón no puso la raíz cuadrada, pero la C. Escúchame. Lo que yo sé... Que lo hemos aprendido todos de P a P. Estamos sacando unas notas, pero porque este hombre... Que yo no me entere. Que yo ahora que ya sé que estás y ya me he quedado con tu careto y con el de ella también. Escúchame. Que no me entere yo. Notas buenas. Mira, yo no he sacado un día en mi vida, Monse. Y lo he estado sacando ahora. Pero ahora en serio, ¿ya cómo te sientes cuando ves esas notas? Pues mira, yo me siento nada más... La verdad, mira, las clases son a las 4 de la tarde. ¿Tú te puedes creer en plena hora de la fiesta un español sacarlo de su casa a dar clases? Yo vengo y vengo a gusto. ¿Comprendes? Con todos mis compañeros que son unos cras también y son una pequeña... Con el solipandi y ahí está. Y el fresco que pega... Y el fresquito. Escúchame, que lo pasamos muy bien. Además ya de pasarlo bien, estamos aprendiendo cosas... Porque, a ver, yo es verdad que tengo experiencia en esto. Claro, pero la teoría también. Y muchas cosas las sé, las sé. Pero hay muchas más cosas que estoy aprendiendo que yo decía... Hostia, ¿y esto se puede hacer así también? Y son también cosas adicionales, ¿no? Que, coño, me viene muy bien, ¿no? A mí y a todos, ¿no? Serenguaje. Ay, ay, perdón. Serenguaje. Podemos equivocarnos de los palabras y de esas cosas y de los vocablos. El sepe, el sepe. Pero... Oye, hay otro que no. El sepe también lo he aprendido en fold, ¿eh? En el servicio de empleo público, la gana cuanto y demás. Oye, que podríamos formarnos un cuarteto aquí perfectamente. Todas las mañanas. ¿A qué te refieres, Monsi? Que me apunto un borbateo. Mira, se lo están pasando genial. Porque lo están disfrutando. Pero que en el fondo también porque no están en clase. Hay que reconocerlo. Eso también, no. Sé que lo están pasando bien. Bueno, y a ti, hombre, has hecho tu profesión de esto. Sí, sí. Pero esto ya te va a dar la titulación. Efectivamente. ¿Dónde te gustaría llegar? ¿Dónde? A ver, a todo el mundo le gustaría ser funcionario. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, llegar a alguna tele pública de cualquier sitio de España, me vale. Ahí se cobra muy bien. Se libra muy bien. Y no, hombre, espero que estés muy bien. Sí, es lo que te gusta. ¿Que no acabo en una tele pública, acabo por ahí dando vueltas con producciones? Pues bueno, me conformo con eso. Pero hombre, lo guay en una tele pública. Bueno, nunca se sabe. Estáis empezando. Lo mismo al final del proyecto, al final ya de este grado. Y si se consigue superior, pasáis a superior. Lo mismo hasta montáis, qué sé yo, un proyecto de trabajo. No lo sé. Puede pasar también. Sí, bueno, lo tenemos ya. ¿Ves qué lista soy yo? Es que los que estudiamos para estas cosas somos muy listos. ¿Podemos adelantar? Sí, yo creo que sí podemos. Debeis, debéis. Adelanta, Jero, por favor. Procede, procede, Jero. Claro, todo para mí siempre. No, venga, procede. No, venga, Jero, adelanta. Venga. Bueno, no sé cómo empezar, pero los chavales y yo de mi clase vamos a organizar un evento donde recopilaremos todo lo aprendido. Y vamos a hacer una obra narrativa teatral. Radio teatro, ¿no? Radio teatro. Radio teatro. Radio teatro, qué bonito, me encanta. Sobre Hércules, así que os invito a todos... ¿Cómo sobre...? Pero a ver, no he entendido nada. ¿Qué tiene que ver Hércules con vuestro trabajo? Están ahora aprendiendo cómo hacer una cúlea o algo de esto. Vamos a ver, no. Lo que hemos hecho ha sido, como tenemos un módulo de captación y grabación sonora, vamos a recuperar toda aquella tradición del radio teatro donde se juntaban antiguamente en vez de alrededor de una televisión en una radio, ¿no? Y además, como estamos dentro del ciclo de video disc y ok, vamos a intentar hacer proyecciones, videomapping alrededor y juntar algo muy interdisciplinar, música, instrumentos, gente bailando, para hacer un show diferente. Y esto será a finales de este año y la temática es sobre la película de Disney, Hércules, pero será un poco transformada porque justo una de las imágenes principales y mucha mitología que tiene Ceuta viene de Hércules. Por tanto, estamos haciendo alguna adaptación dentro del guión. ¡Ay, qué bonito! Tenéis que llamarme para eso, ¿eh? Contad conmigo que quiero verlo. Bueno, todo eso que ha dicho es lo que iba a decir... ¡No, pero...! ¡Lo ha dicho bien! Pero bien expresado, ¿no? Bien expresado. Para que me entiendas aquí... Bueno, venga, muy rápido. En la despedida, ¿qué habéis aprendido hoy aquí o qué más habéis destacado? Bueno, hasta ahora hemos aprendido Photoshop a tope. O sea, yo ahora me hago una foto y me coloco unas dominales que ni Cristiano Ronaldo. No, aparte de eso, quiero decir, aquí, in situ, con el programa que se está viendo y con lo que estáis estudiando. Bueno, ahora he aprendido cómo hay una radio por dentro, ¿no? Es muy bonito. Guapísima. 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 Se aprende, se aprende mucho. A ver, Isma. Pues yo he estado, bueno, antes de que empezase he estado con Antonio mirando todo lo que son... ¡Ay, cómo se notan las mujeres! Es que es que nos lleva a la delantera. Somos más picaronas. Las mujeres siempre tienen más delantera que los hombres. Por favor, hay que ver, chiquillos. Soy pícaro, soy pícaro. Nos estás enseñando también ser pícaro. Ser pícaro. En este oficio hay que ser pícaro, pero sí. Pero no picante. No, eso, eso. Es que es muy diferente. Pero es que las mujeres son más de... ¡Cállate! No, para, no, para. No arreglas, compañeros. Pues gracias, sobre todo a Antonio, por habernos enseñado, por lo menos a mí, que es la primera vez que veo un equipo. Lo veo la primera vez, porque yo no sabía ni de cable, ni de Photoshop, ni de nada. Yo soy un encanto, eh, sí, sí. Y aparte que lo conozco desde que era chiquitita, me ha acordado ahora. ¡Anda, fíjate! ¿Se ha acordado ahora de que te conoce desde que...? Sí, su hermana era mi vecina. ¡Ay, fíjate! ¿Y tú qué? Qué malentendido el de antes. Porque tú de audio, o sea, de vídeo y todas esas cosas más, pero de radio y televisión, pero de radio menos. Mira, el sonido siempre fue mi asignatura pendiente. Es decir, yo tenía que soldar los cables y los mandabas de al lado. Suéltame el mismo, porque si no, no... Y entonces aquí lo estoy aprendiendo bien, mejor, ¿sabes? Pero bueno, que lo mío es la cámara, tío. Lo mío es la imagen siempre y... Lo que más te gusta. Oye, pues enhorabuena a todos. Extensiva, bueno, pues a todos, a esa pequeña familia que... ¡Ah, bueno, que están detrás! Sí, tanta gente. No han querido salir. Que no le he dicho nada, qué lástima. Y este grabándolo, mira. ¡Ay, no te preocupes! ¡Ay, no te preocupes! Y el otro grabando... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gracioso, qué curioso! O sea, que de esto vais a hacer luego un mini trabajo también, ¿no? Claro. Seguro. Menos mal que a mí todo el tiempo la espalda, dice que no, la espalda, porque yo de frente como que no. ¿Veis que estoy de lado ahí todo el tiempo? De lado. Menos mal que todo el tiempo la espalda. Espero no me saquéis de frente. Bueno, pero más aparte, oye, que enhorabuena. Gracias. Y nada, seguir trabajando como estáis trabajando y me imagino que os quedaréis hasta el final del programa, que luego los aplausos más grandes tienen que ser los vuestros. Lleguemos que quito la mañana, Monse, un poquito más, tampoco pasarán. Bueno, Monse, muchas gracias, que si no, no le quitamos el micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al final con la broma de los vasos, tengo tantos vasos delante que no sé cuál es el mío, me he liado ya, voy a coger uno nuevo. Bueno, 13 y 44, estamos ya al filo de lo imposible, no, casi del final ya. Y nos queda, a ver, de la Casa de la Juventud, Eva, me gustaría que viniese, Eva Rodríguez, para que nos cuente un poquito tan solo lo de la corresponsabilidad. Y no sé si ha conseguido, María, ¿no? Es la que está ahí, y Asma también. Bueno, ya se les habrá quitado un poquito el miedo a María y a Asma, ¿y quién más viene? Eva, aquí a mi Vera. Vosotras por allí, chicas, ya sabéis la dinámica. Hasta el gesto de, así allá, de tímida. ¿Qué me van a hacer? Ya le he dicho que el látigo está aquí debajo. Bueno, Eva Rodríguez es coordinadora de la Casa de la Juventud, y ya sabéis lo que supone coordinadora. Al final, hace de todo, coordina de todo. Pero lo importante y destacable es la labor, que es lo que venimos insistiendo. No sé si lo suficiente a lo largo de este programa. A ver, Casa de la Juventud, toda su política va dirigida hacia los jóvenes. ¿Y dónde está el caldo de cultivo? Pues en los institutos. Se ha ido rotando y en esta ocasión le correspondía a este maravilloso instituto, Luis de Camoens, y se da la circunstancia de que, como hemos comentado, ¿verdad, Eva?, los primeros en la corresponsalía. Aquí se estrenó y llevan todo el tiempo, ¿no? Pues sí, a partir del 2004 yo llego a la Casa de la Juventud. Anteriormente había estado trabajando para el colectivo de mayores. Y cuando llego a la Casa de la Juventud me presentan este programa. Me parece muy interesante. Comienzo a trabajar en tres institutos. Y uno de ellos fue Luis de Camoens. Y la verdad que, ¿qué os puedo decir? Tuve una gran acogida. Tanto por el director como por jefes de estudio. Y, por otra parte, pues las charlas que estuve dando en distintos cursos he tenido corresponsales hasta hoy. Y es una labor muy importante porque el corresponsal es el puente entre la Casa de la Juventud y los intereses de los propios jóvenes. Claro que sí. Bueno, pues ahí ha quedado muy bien definido. Vamos a ir corriendo un poquito en el tiempo porque nos quedan ya pocos por salir. Pero bueno, para que todos puedan tener al menos algo de voz. Vosotras, chicas, María Morón y Asma. ¿No? Por cierto, qué ojos más bonitos. Aquí. María y Asma, ¿no? Vale. María, creo recordar que me dijiste que tú llevas, nada, apenas un mes, ¿no? Sí, un poco más de un mes ya. Y ya. Ay, que me ha tocado a mí. Pero bueno, la labor que realizas aquí, ¿entendéis lo importante que es, no? Sí, porque, bueno, lo primero es que informamos a los jóvenes de nuestro instituto sobre las actividades que se hacen en la Casa de la Juventud. Y bueno, yo me hice corresponsal a través de un campo de trabajo porque apenas me enteraba de las actividades que se daban en la Casa de la Juventud. Y la verdad que son muy interesantes. Claro, fíjate, es verdad que se me había olvidado el detalle, que tú has participado en un campo de trabajo. Y ya, dice ahí, bueno, pues sigues. Y no solo eso, estás perfectamente informada, no solo eso, sino que ya eres voluntaria como corresponsal juvenil. ¿Y Asma? ¿Qué nos cuenta Asma? Pues... A ver, Asma, acércate al micro ese tan largo y tan horroroso que tienes delante. Yo traigo información de la Casa de la Juventud, vamos un día a la semana... Perdona, Asma, es que se da la circunstancia que tú eres la más antigua de corresponsal juvenil, ¿no? Sí. O sea, has llevado muchísimo tiempo. Sí, desde mis 14 años. Y entré porque mi hermana estaba ahí también y vi que tenía posibilidad para hacer lo que quiera y tenía como más posibilidad pues para realizar un tipo, por ejemplo, si quiere hacer un curso, pues añade más tiempo en él, más información. Y me gustó también porque te asocias con gente y que eso que también que era muy bonito y que también... Sí, que te atraía mucho, ¿no? Y era un sitio donde puedes quitar tu timidez, tu... en plan, atreverte a hablar en público y... Sí, porque he de decirte que a mí me has engañado, ¿eh? De decir monosílabos ayer y yo no hablo en radio, yo no hablo en radio. Y ahora le vamos a tener que quitar el micrófono, el micrófono de la mano. Y ahora vuestros compañeros cuando os ven salen huyendo, como yo cuando voy con la alcachofa o bueno, os respetan y... es una labor difícil, ¿no? También llegar porque sois de la misma edad. Sí. ¿Sí? Pues no... O se interesan. Se interesan porque, por ejemplo, cuando yo traigo información de la Casa de Juventud y lo cuelgo en el tablón, primero tengo que informarme para poder informar a la gente y claro, me preguntan y pues le explico, hay gente que se interesa mucho también en el CAMOES, hay gente que pregunta por cursos, por becas que se pueden hacer como para muchos sitios y la verdad que hay gente que se interesa por la información de la Casa de Juventud. Y bueno, pues eso, insistiendo en la importante labor y tarea que estáis realizando, chicas, que sois ese puente, como ha dicho Eva, bueno, pues eso, ese enlace con la Casa de la Juventud. Enhorabuena por vuestro trabajo y a seguir así, Eva. Ya veis que ahora voy muy rápida, pero si quieres tú resaltar algo que... Bueno, que decir a los jóvenes, ya que hoy aquí está esto bastante lleno, de que de la Casa de la Juventud está vuestro servicio, que valga la redundancia es el servicio que pone la Ciudad Autónoma para vosotros y que va desde los 14 hasta los 30 años, que tenéis posibilidades de cursos, de becas y del programa que anteriormente dijo el consejero, que es muy interesante de conocer, que es el Erasmus Plus. Yo os animo, estamos no solo en horario de mañana, sino también de tarde, todos los días de la semana, de 5 a 7, ¿vale? Muy bien, vamos a recordar lo que es el carnet joven europeo y seguimos enseguida con los dos últimos entrevistados. Vamos allá, compañero. A través de la Casa de la Juventud gestiona el programa del carnet joven europeo destinado a los jóvenes de 14 a 30 años. Ofrece descuentos en viajes, compras, alojamientos, etc. En España y en distintos países europeos. Los beneficios, compras, cuenta bancaria, seguro de asistencia en viaje, productos exclusivos para los poseedores de la tarjeta, Más información en la Casa de la Juventud de Ceuta, Calle Teniente del Olmo, o en el teléfono 900 713 298, en el mail juventuz arroba ceuta punto es, y en la web www.ceuta.es barra juventud. Ah, y oficinas de Bankia. 89.8 FM, Copi Ceuta. Chau! 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 ¡Gracias! Buenas tardes ya, bueno esto se acaba, todo lo que empieza acaba, todo lo bueno se acaba, uy ahora me oí un poquito mejor, llevaba un ratito oyéndome mal y no le he querido decir nada al compañero, pero es que en la radio es así, yo por lo menos siempre acostumbrada a los auriculares y me encanta sentir el sonido directamente ahí en los oídos. Y todo el mundo mirándome por favor, estáis todos atentos, al final no os he dicho nada, porque digo no, si no van a estar ahí a disgusto todo el tiempo, pero al final Margarita os va a hacer un cuestionario y quien lo rellene le sube la nota. Eso os gustaría ¿verdad? No, pues las notas cada uno la suya, según en base al esfuerzo y todo esto. Bueno pues eso, 13.53 nos queda nada y menos para acabar este programa y lo vamos a hacer con Margarita Prieto, que es jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares, ahí es nada porque vaya que hacéis. Tenemos también a Eduardo Benítez, que lo hemos comentado antes, que está al frente del club deportivo y tenemos a alumnos de Primero, Primero F concretamente, Tabata Marcos y Jesús Unruiz. Antiguo y nuevo, ¿sí? Vale, ¿sabéis que compartís ese micro? Ok, perfecto. No lo digo sobre todo porque me habláis mirando a mí y se pierde la voz, ¿vale? Que cuando habléis cada uno, pues procurar dirigir la vocal al micro, ¿ok? Bueno Margarita, menudo trabajo tienes tú, ¿no? Con todo lo que tenéis de actividades aquí en el centro. Pues sí, la verdad es que el trabajo se nos va acumulando por días, pero bueno sí, es una actividad muy bonita el departamento de actividades complementarias y extraescolares y sobre todo pues de las más agradecidas por parte de los alumnos, porque claro, eso es lo que más les gusta. Claro, ¿qué destacarías de todo lo que venís haciendo? Bueno, básicamente son tres las actividades principales del centro en las que nos centramos, ¿no? Que son pues el viaje de estudios de Primero de Bachillerato, la jornada de Santo Tomás, que es algo muy bonito que se hace, que eso merecía todo el tiempo que se ha dedicado el consejero, que podíamos haber hablado de la nuestra, pero bueno, no importa. Y también la graduación de segundo de bachillerato, que es otro acto muy, muy bonito, muy entrañable, en el que, bueno, yo espero que dentro de poco ver a todos los alumnos que hay aquí, que son muchos. Básicamente es eso. Luego también hay, está el, bueno, las actividades deportivas, que Eduardo Benítez es el que colabora muchísimo, y también la biblioteca del centro que organiza muchísimas actividades. ¿Trabajáis con valores y todo este tipo de cuestiones que se miran desde los centros también, precisamente en chavales de esta edad que es tan importante? Sí, por supuesto. Eso desde el minuto uno, en cuanto el alumno llega al centro y se le da la acogida, que eso es el director, ya se empieza a tratar el tema. Y sí, por supuesto, tenemos un viaje de estudios, por ejemplo, en mente, y procuramos de alguna manera que no haya niños que se quede, si no puede. Valores, pues, de todo tipo. Tenemos también la igualdad, que hay una parte de coordinación de igualdad que lleva al centro, en concreto una compañera, Mari Carmen González. Hace, bueno, pues, hace poco, ¿no?, el mes pasado, que estuvimos tratando la violencia de género. Estos dos alumnos participaron en un sketch que estuvieron haciendo y, bueno, sí. Importantísima esa labor y, sobre todo, viendo cómo está el asunto. Claro, y la jornada de Santo Tomás, que, bueno, pues es compartir, compartir y compartir. Bueno, aparte de que estamos también colaborando con Banco de Alimentos, ahora que estamos en Navidad, intentando recoger... Mira, sí, sí, en la nuestra prensa, digo, lo voy a comentar, pero digo, ¿qué va?, luego no me va a dar tiempo. Pues, mira, me alegro porque es verdad que todos los centros hacéis una labor importantísima. Bueno, y labor también importante en las actividades. Eduardo Benítez, de Deportivas, muy orgullosos, ¿no?, de... Sí, como dijo hace un momento nuestro director Cristóbal, este centro es un centro abierto y el tema deportivo para nosotros es muy importante. Y, además, un tema abierto lo decimos porque no solamente cogemos o acogemos a chicos y chicas de nuestro entorno de Camoen, sino de toda la ciudad. Y tenemos cerca de unos 200 jugadores desde los cuatro a los 18 años. Y el tema de valores, otra cosa fundamental que el club tiene, el club deportivo, por ejemplo, en el tema de baloncesto, nosotros lo llamamos valorcesto. Porque lo que intentamos más que... Hay una competición deportiva que los niños se desarrollen de forma integral, a través de deporte y a través de los valores fundamentalmente. Bueno, qué impresionante. Oye, vosotros, como alumnos, bueno, pues el más antiguo y nuevo, todo ese espíritu lo hemos estado hablando toda la mañana, comentando en base a los que han ido pasando por aquí. Pero vosotros como alumnos realmente es así, ¿no?, lo que se vive en este centro, ¿no? Sí, sí, nosotros, sobre todo los de primero de bachillerato y segundo, ayudamos más en lo que es Santo Tomás y todo lo que tiene que ver con la igualdad, la violencia y tal cual. Pero sí, se vive desde primero hasta segundo, básicamente porque todos tienen algo que ver en todo. Yo es que llevo aquí desde primero y él, yo creo que lo está viviendo también así. Yo ahora, yo acabo de llegar y bueno, la verdad que en cuanto a compañeros, a profesores, yo creo que más allá de las diferentes asignaturas que nos dan, lo que intentan inculcarnos, los valores, que básicamente es lo más importante. Bueno, no, no, está bien, está bien, es que yo ya estoy pendiente del, habéis visto incluso que tenía el reloj ahí en la mano porque Sony 59, nada, esto pasa volando, este minuto escaso que nos queda para alcanzar las dos de la tarde. Y yo nada más que pues muy agradecida, bueno, y mis compañeros, en nombre de mis compañeros también, de la acogida que hemos tenido aquí con todos vosotros. De verdad que deseamos que lo hayáis disfrutado, bueno, pues casi como lo hemos ido palpando, que ha sido un placer y que ojalá se vivan más experiencias de esta con nosotros o cualquier otro medio, porque yo creo que también es muy instructivo para todos vosotros. Al menos es mi opinión recordar a la audiencia, ahora llegan las noticias, a las 2 y 20 el compañero Juanjo Oliva en clave local, con las noticias locales. Así que nosotros tendremos el segundo programa concertado que tenemos pues desde la propia sede de la Casa de la Juventud allí en la Plaza Rafael Givert, también mirando ya hacia el Mercadillo Juvenil que lo tenéis al día siguiente, el día 22, un momento también para disfrutar todos vosotros. Y hay que despedirse ya, ¿no compañero? Vale, porque son las 2 de la tarde. Y yo solo deciros una frase, ojalá que la espera no desgaste tus sueños. ¿Sabéis quién dijo eso? Marilyn Monroe. Un besazo enorme. Gracias. Mueco Ceuta les ha ofrecido la mañana de COPE en Ceuta. Mueco Ceuta.